Bueno, vamos a volar el Aprendiz Y se fue Gracias por ver el video 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 Aumento el viento Va a aterrizar bastante rápido esta vez Ahí viene Vamos a ver el video Listo Y al carro Eso fue todo por hoy Delicioso haber volado aquí en el barrio Voy a despegar otra vez Vamos a ver el video Aterrizar Y es perfecto Y es perfecto